Todos van a conocer la justicia por mis propias manos. Todos los días me tenían que cubrir moretones con maquillaje. Estuvo bastante fuerte, fue muchísima disciplina. Tuve un entrenamiento previo al inicio de grabaciones con mi sensei. Fuimos descubriendo el estilo propio de Isabela León. Y esta novela además es súper especial porque conociste a tu pareja en la serie. ¿No? Sí. Por tu tema. Tiene todo. Tiene todo. Sí, y además yo lo admiro muchísimo como actor. Fue un gran compañero de escena. Está guapísimo, es talentosísimo, es carismático, tiene todo. Los invito a que no se pierdan el estreno de La Bella y las Bestias este 12 de junio a las 9.8 Centro por Univision. Gracias. Desde Miami, Mezcal Entertainment.